Engañémoslo Engañémoslo porque se lo merece Porque él me engañó mil veces, jamás me tuvo piedad Esta invitación que te hago yo Es para que aprenda a respetar mi amor Engañémoslo, démosle una lección Se la merece el cualquiera Pa' que sepa que se siente que te apunten con el dedo Engañémoslo esta noche La venganza es lo que quiero Engañémoslo, me regalo para ti Porque él no ha tenido tiempo Te invito a hacer el amor Ya que con él tengo sexo Dime cositas bonitas Ya que él se porta grosero Engañémoslo, démosle su merecido Para que sea más consciente Se presume inalcanzable Y también inteligente Demostremos que es un tonto Que no sabe lo que tiene Engañémoslo Démosle una lección Se la merece el cualquiera Pa' que sepa que se siente que te apunten con el dedo Engañémoslo esta noche La venganza es lo que quiero Engañémoslo, me regalo para ti Ya que él no ha tenido tiempo Te invito a hacer el amor Te invito a hacer el amor Ya que con él tengo sexo Dime cositas bonitas Ya que él se porta grosero Engañémoslo, démosle su merecido Para que sea más consciente Este peso inalcanzable Este peso inalcanzable Y también inteligente Demostremos que es un tonto Que no sabe lo que tiene Y verás que no sabe ¿Qué? 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 ¿Qué?